Bueno, tenemos poco tiempo, entonces vamos a hacer un análisis muy rápidamente sobre la acción de Rivian a continuación, ¿listo? Entonces, vamos a empezar Tenemos acción de Rivian y gráfica semanal La gráfica semanal está muy interesante porque si efectivamente tenemos una especie de triángulo En la semana se ve muy claro, vamos a un poquito, lo dejamos muy rápidamente Espérate, espérate Aquí está Aquí está el triángulo, mira Aquí tenemos el triángulo en velas semanales Y aquí, listo Aquí tenemos el triángulo en velas semanales, muy interesante Ahí está Entonces, hace unas tres semanas toco la parte superior de la tendencia bajista de Rivian Rectángulo Y comenzó a retroceder Y es lo que venido sucediendo la semana pasada y la antepasada pues Bueno, esta semana y la pasada tuvo semanas negativas Lo interesante es que vemos este setup Y vemos que se está acabando el espacio para que la acción Espérame, para que la acción Espera un segundo, cierro porque si no, no tengo buena idea Vemos que aquí tenemos que el espacio de este patrón se está acabando Vemos que el espacio de este patrón se está disminuyendo cada vez más Y en un punto va a tener que definir para dónde va a coger Estos son gráficos semanales ¿Verdad semanales? Entonces vamos a cambiarnos rápidamente a un gráfico de diario ¿Listo? Listo pues, aquí tenemos esta cuestión Aquí está, muy claro Mira como, ¿qué pasó acá con este falso rompimiento de tendencia baja? O sea, de este triángulo que tenemos aquí Vimos un falso rompimiento unos dos semanas atrás Muy interesante Aquí menos, esperemos que hayamos podido evitar esto Pero sí, hubo un falso rompimiento ¿Y qué es lo que pasa? Me parece algo muy interesante que todos, pues, podemos rescatar acá Que a pesar de que se rompió una tendencia bajista No es solamente como que compro ya No es tan sencillo Por ejemplo aquí, tal vez, en un futuro decimos Bueno pues, hay un nivel Que para confirmar de que efectivamente va a subir Debería superar Entonces aquí, pues, es mucho más sencillo verlo en retrospectiva Pero vemos que hay un nivel a los 24.50 En que la acción ha tocado y se ha devolvió anteriormente Y en algunos casos sirve para rebote Entonces pues, bueno, ahí va Ahí va la acción Y hoy por hoy Se está devolviendo a esta zona que me llama mucho la atención Que es la parte inferior de este rectángulo En donde, bueno, efectivamente De pronto busca un posible rebote Pero todavía le falta retroceder un poco más Para llegar a esa zona Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si quiere llegar a esa zona Tendría que retroceder aproximadamente La semana que viene Consideraría yo un 6% Eso es todavía harto Todavía le falta harto Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos que llegas a ese rango, ¿cierto? Entonces uno dice, pero bueno Entonces invierte a largo plazo Un swing Por ejemplo, llegó a este punto 17.15 Y le enfoco a que puede llegar a tocar Esta tendencia bajista otra vez Que está por acá ¿Listo? Entonces tenemos el verdecito Y el rojo es más apretado aún Porque estamos en un punto Que debería rebotar la acción Podría ponerlo tal vez en Que si cae un 3.85 la vendo Con pérdida Y si sube Imagínate Un 21% O sea, es el espacio Que tiene esto para subir Tocando esa parte inferior Es muy interesante Es muy interesante Me llama mucho la atención Pero naturalmente Todavía le falta Está un 6% De tocar esa tendencia alcista Entonces en mi criterio Dicen Bueno, todavía no Entonces tengo que esperar Tengo que esperar Tengo que esperar Tengo que esperar Entonces Uno puede tomar la postura De que no Pues llega y toca la tendencia ¿Cierto? Toca esa tendencia Y compramos Y puede ser la mejor postura Toca y compramos Entonces Pues tú puedes hacer esto Si llega a hacer En el mismo caso de que toca Puedes hacer el caso Pues compramos De una vez Sin esperar Nada De confirmación Ni nada por el estilo ¿Cómo así confirmación? Confirmación es que Bueno, pues es que es la acción Por ejemplo Miremosla acá Hicimos esta acción Tuvo una tendencia Hacia la baja acá Y después de 2-3 días Pudo romper la tendencia Hacia la baja Y ahí sí para arriba Entonces ahí pues Bueno, eso es una confirmación ¿Cómo así? Que rompemos esta tendencia Hacia la baja Y ahora sí para arriba Entonces Aquí uno puede decir Bueno, no, nada Me voy con toda Toca aquí los 16,90 Y a ver si esperar Si rebota Efectivamente puede que Sí, puede que no Por esa razón Hay que aprender a usar Límites y stops Pero entonces Si hay que esperar Si eres de los que les gusta Esperar una confirmación Yo creo que Sería interesante Esperar una confirmación Si tenemos que esperar La confirmación Perderíamos ganancia Porque estamos esperando Que suba un poco El precio de la acción Pues puse el gráfico De una hora Para buscar una confirmación Yo trazaré una tendencia Bajista desde acá Hasta por acá Entonces una confirmación Es que si llega a tocar En la parte De acá Que prácticamente Serían los 17 dólares Intenta rebotar Y comienza a subir Y llega hasta por acá Cuando dice Bueno Perdí Tanto porcentaje De ganancia Pero ya confirmé Que rebotó No sé Entonces No sé si esperaré Confirmación Pero yo creo que Si valdría la pena Como que si toca esto Los 17 dólares Intenta romper esto Ahí puede ser interesante Creería yo River Esta acción está re volátil Está bien volátil En especial Por el Las malas noticias En la parte de Tesla Con la parte de El mar rojo Y bueno Aquí pues tenemos A Rivian También retrocediendo No sé si tenga relación O simplemente Por la noticia ¿Listo? Bueno Eso es Prácticamente eso es Quería hablarte De Rivian ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Listo? Un segundo Bueno No me queda No me queda nada ¿Listo? Espérame 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 Listo Sí Está interesante Está chévere Otra cosa Que si tocas Simplemente O sea Que simplemente tocas Esta parte De Bajista De la tendencia La acción puede Seguir cayendo Un poquito más Y un poquito más Para luego reaccionar Esta última Que te señalé Pues se demoró Cayó un poquito más Y se demoró Uno o dos días En reaccionar Y respetar Este nivel Entonces pues Hay que tener cuidado Hay que poner el stop loss Pero que No tan cerca De este nivel Sino un poquito más abajito Y jugar con eso También Tener un ratio positivo De que si sube Ganaría mucho más De lo que perdería Si llega a dispararse El stop loss Entonces pues bueno Esto está interesante Vamos a ver Cómo se desarrolla Cómo se desempeña Esto será Espero que te haya gustado El video Y ya sabes Qué hacer Y te gustó Un like siempre Aporta ¿Listo? Ténganse excelente El resto de día Y Nos esperaríamos Bueno Vernos El lunes ¿De acuerdo? Creo que En terminaríamos Seguramente A ver Teresla Para allá El martes Miércoles Y bueno Si tienes alguna acción Que quisieras Que analicemos La escribes en los comentarios Y nos vemos La próxima ¿Listo? Chau chau Hasta luego Donde paro Esta Mi